La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan el podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. Panes. La dicha del pan es multiplicarse. En un idioma lejano, los hombres son panes. Solo las manos los dividen sin herirlos. El pan es semilla, agua, fuego y aire. Al elevarse dentro del horno comulga la ternura de la carne y la tenosidad de la roca. Y hasta la más pequeña migaja que cae a la tierra propaga la humanidad de los puños etéreos que lo trozan. El poema que acabamos de escuchar se titula Panes, interpretado por su autora Patricia Arredondo. Ella es poeta y escritora de literatura infantil. Trabaja con voz e inmersión sonora en el podcast Musac, Un templo en el oído. Una serie de ensayos que tiene como centro a la escucha desde diversas perspectivas culturales. Es autora de los álbumes ilustrados Acércate, en 2004. Un cuento sobre sordera y lengua de señas, en 2020. Una historia para practicar los sueños lúcidos. Y poemas para cuando se te caen los dientes, en 2020. Un libro bifrontal con textos acerca del cuerpo y sus pérdidas. Así como de los poemarios Cancerófoba, en 2021. Es una compilación que aborda la enfermedad como un acercamiento a la sombra y la historia del cuchillo, lanzado en formato álbum de plataformas de audio. Participó en la antología de ensayos Viajes al París del Silencio, en el 2021. Actualmente da talleres de creación literaria, hace locución comercial, dibuja monstruos bajo el pseudómino virtual Le Cocodrila, y crea arte floral a nombre de La Eterna. A continuación, escucharemos Cometas. Cometas Blancas como un hueso, las nubes jineteaban los techos de barro de las montañas. Desde la frontera, los hilos tiraban de los niños, y sus siluetas ascendían hacia el sol de polvo. Era el final de los días de sufrimiento. Huérfanos, desposeídos, con los ojos limpios cual huevos o ciegos, volvían al sueño de lo conocido. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentaron la quinta temporada de su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. ¡Adiós! La Créa de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativos, Gracias.